La Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, informa que el fin de semana continuarán presentando temperaturas muy calurosas, así como la presencia de precipitaciones vespertinas. Para este sábado se pronostican temperaturas máximas de 34.0 a 38.0 grados Celsius para Yucatán, así como de los 33.0 a los 37.0 grados en Campeche y Quintana Roo. Para el domingo se prevén registros máximos de entre los 32.0 a 36.0 grados en Quintana Roo. La presencia de un canal de bajas presiones favorecería condiciones inestables, por lo que se esperan de chubascos a tormentas puntuales fuertes en las porciones centro, noreste y noroeste de Yucatán, norte y centro de Quintana Roo y en el centro y sur de Campeche. Chau! 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 Chau!